si bien, voy a hacerlo guardando esto si es cierto cámara si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una de las primeras veces que hago esto, de hecho ya lo había hecho. Espero que les agrade este siguiente video. Ya no va a ser mucho de producción, por el momento va a ser vlog de fotografía. Como ustedes aprenden de mí, como ya aprendo de más. ¿Vale? Todo. Estamos ya, ahora sí, aquí en Polanco. Algunos conocen esta avenida, esta calle y otros no, pero es una zona muy bonita de la Ciudad de México. Y pues no fue mucho, nos cerramos de ahorita en lo que diga el salud y todo, nos cerramos 15 minutos en llegar. Así que lo que voy a hacer ahorita es caminar hacia un rumbo que sea. En lo de mientras voy a caminar. Tenemos calles aquí muy bonitas. Bueno, en lo de mientras voy a contestar una pregunta que me hizo mi padre. Ahorita que veníamos de camino. La pregunta fue la siguiente. ¿Por qué grabas todo esto? Es que las tomas que están pasadas así de rápido, que no sé yo, que grabo la avenida. Es porque hace más dinámico el video, hace más interactivo, lo hace más entretenido. Y luego que le pones la música, un poco lo complicado de estar eligiendo la música. Porque no es tan fácil, tienes que poner la música dependiendo del ambiente. Ya luego haré una sección de preguntas. Porque sí me han preguntado cómo es que eliges la música, le pongo los sonidos, todo ello. No he tenido tiempo para responderla. Ahora que ya solo me voy a dedicar a los videoblogs, pues ya se me hará un poquito más fácil. Estamos actualmente creo que en el Parque Lincoln. Ya muchos lo conocen, Parque Lincoln. Ya estando aquí, voy a dar unos puntos claves para algunos fotógrafos. Bueno, para los que quieren empezar esto, creo que ya lo han dicho muchísimos. Punto número uno, se te tiene que quitar los nervios, la pena. Ahora, así que aquí no tienes que conocerlos. La pena, la pena, es una palabra que te olvidó por completo. Porque si vas a hacer fotografía, tienes que estar en posiciones extrañas cuando vas a hacer una sesión de fotos. Ustedes ya vieron en mi video anterior cómo yo me acostaba, cómo yo me estaba acostando para que saliera la fotografía. En este caso con la modelo. Tienes que quitarte la pena. Pena se te tiene que ir por completo. No la tienes que ni siquiera pensar. Punto número dos, ser amable. Sea amable con todas las personas que vayas a hacerle una fotografía. Por ejemplo, también tienes que ser discreto. O sea, si vas a hacer una fotografía en la calle a X personas, tienes que ser discreto. Tampoco puedes venir con todo. Ay, cabrón. Me intentaron morder. Pero bueno, estaban bien padres esos perros. Punto número dos, estábamos hablando de la amabilidad. Tienes que ser amable. Tienes que crear esa empatía con el modelo. Hola, modelo. Para que haya confianza y puedan realizar una sesión natural. Las fotos tienen que verse naturales. Tienen que verse bonitas, atractivas, bellas. Desde el momento que la tomas con la cámara hasta el momento que la editas. Que si le meto azules, le meto filtros, le meto cosillas. Para que la imagen no se vea como lo percibe el ojo. Para que se vea más llamativa. Tomo las fotografías con RAW. En formato RAW. Porque así se mantiene la calidad. Toda la información de la imagen, de la fotografía, se mantiene en la imagen. Así es como yo lo hago. No tienes que ser agresivo. No tienes que ser prepotente, si se puede llamar de una forma. Porque la modelo ya no se va a sentir bien. Y las fotos van a salir muy robóticas. Muy... O sea, y no queremos eso, ¿verdad? Tienes que cuidar muchísimo eso. Podemos... ¿En qué está más? Tienes que cuidar la luz. Esta luz. Acuérdate. No tienes que fotografiar a la modelo de este lado que le des directamente a la cara. Porque tiene que estar así tapándose. Y no está tan chido. Ya si trae lentes puedes manejar un poquito eso. Pero, en cambio, si le das de lado contrario de la luz, va a salir un poquito mejor. Va a salir más natural. Y ven como no me lastima el sol. No estoy haciendo gestos raros. Eso es lo que tienes que cuidar en la fotografía. No le tienes que poner a la modelo directamente hacia el sol. A menos, a menos que tengamos este tipo de sombra. Eso es. Tipo de sombra. Así. ¿Qué onda? Otra vez estoy aquí con ustedes. Pues... La misión de... Sesiones... En la calle casi no salió. No fue un éxito. Pero, pudimos elaborar... Pude elaborar algunas dos fotos. Unas dos o tres fotos. Espero que les guste. Pero, bueno. También ya di explicaciones. Algunos puntos. Sobre a tomar en cuenta. Sobre... Cuando hagas una sesión de fotos con una modelo. Y... Solo... Estar al tanto. Estar... Siempre preparado para lo que vas a elaborar. Si va a salir algo... Espontáneo. Algo rápido. Algo improvisado. No hay problema. Puedes hacerlo con creatividad. Y aprovechar cada lugar que tengas. Para que elabores... Una foto interesante. Como ya les mencioné. Una foto... Con una buena historia. Con una modelo interesante. Y atractiva. Porque eso hará más... Llamativa la foto. También no tratar mal a los modelos. Eso es un punto muy importante. Y hacer lo mejor posible para ti. Porque es tu trabajo. Y es lo que te va a llevar a la cima. A mí me está funcionando. Me está saliendo chamba. Y pues gracias a lo que he hecho. Lo que... Poco que he estado haciendo. Pues me ha ayudado mucho. Así que a ustedes les recomiendo Preserverancia también. Y muchísimas ganas de hacer las cosas. Va. Nada. Hasta aquí mi reporte. Y espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle manita arriba. Y pronto estaremos en una sesión de fotos. Ya hay planeadas algunas. Si quieren ver la sesión. Cómo se elaboró. Cómo hice. X cosa. Cómo la preparé. Y todo el rollo. Manita arriba. Suscríbete. Deja tu comentario. Si tienes alguna sugerencia. Déjalo en los comentarios. Y si quieres alguna sesión o algo. Hazmela llegar por Inbox. Ya tienen redes sociales en la parte de abajo. Nos vemos hasta la próxima mochileros. Y mochileras. Chau chau. 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 ¡Suscríbete!